Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Hoy vamos a tratar un tema que realmente es un secreto a voces. Mucha gente está hablando de esto pero se mantiene en el anonimato para los medios de comunicación ya que no interesa que se expanda mucho lo que está pasando con la empresa llamada Huawei. La empresa china Huawei, muchos de vosotros la conoceréis, es líder en el mercado actualmente sobre la venta de smartphones. Ha desbancado a Apple, de hecho la empresa Apple está bastante enfadada con la pérdida de posicionamiento en cuanto a la venta de su tecnología. La empresa china Huawei ha hecho múltiples dispositivos, está haciendo de todo, pero su central, su artículo estrella, es los smartphones. Lo que pasa que algo muy raro está pasando en su tecnología, en estos teléfonos móviles. Recientemente, el 6 de diciembre, la directora general de Huawei, Meng Wanzhou, fue detenida en el aeropuerto de Vancouver, en Canadá. Al parecer el motivo que dio Canadá y Estados Unidos, fue que se le acusa a la empresa Huawei de vender tecnología a Corea del Norte, a Irán y a otros países controvertidos, enemigos de Estados Unidos. Claro, no se puede demostrar, no hay ningún tipo de evidencia sobre esto, lo que está haciendo Estados Unidos es enturbiar la imagen de la empresa Huawei por dos motivos. En primer lugar, Huawei se ha expandido de forma exponencial. Está en muchos hogares la tecnología Huawei, tecnología china, que no interesa a Estados Unidos por la segunda razón. No se puede desencriptar los algoritmos de protección de los teléfonos de Huawei. Por eso Estados Unidos está atacando a la empresa, porque no puede colar un virus en los teléfonos Huawei y espiar la información de sus usuarios. China ha dedicado mucho tiempo y tecnología para hacer que sus teléfonos en Huawei sean extremadamente sólidos. No se pueden piratear. Por eso Estados Unidos quiere combatir, luchar contra la empresa Huawei. Datos adicionales. Por si fuera poco, la policía de Vancouver estaba investigando un intento de robo en una de las casas familiares de la vicepresidenta de Huawei, Meng Wanzhou, la que os estaba comentando en este vídeo. Al parecer fue en la casa del esposo de Meng. Unos sospechosos entraron a robar, pero huyeron del área después de ser desafiados por alguien que estaba allí dentro de casa. Muy sospechoso. Esto pasó el 9 de diciembre a las 5 y media de la madrugada. Extremadamente sospechoso amigos. Detienen a la mujer y luego el esposo es sorprendido por alguien que quería robar algo dentro de la casa. Muy raro todo amigos. Realmente lo que vemos es un conflicto de intereses por el control de la información. Por un lado China quiere expandirse y poder espiar a sus usuarios sin que puedan espiarlos otras naciones. En este caso Estados Unidos y demás. Parece ser que hay una rivalidad latente por controlar los smartphones de toda la población mundial. Y por eso están atacando ahora mismo a la empresa líder de ventas. Esto me recuerda mucho a una polémica que hace muy poco tiempo surgió sobre cómo los procesadores Intel incorporaban un sistema operativo escondido en el propio procesador. Para poder acceder a este sistema operativo había que pinchar y pinzar unos pines que están en la placa base junto al procesador para poder descubrir este secreto. Era un caballo de Troya que está en los procesadores Intel. Utilizado para poder meterse pasando todos los controles de seguridad y espiar a los dueños de ese equipo informático. Como veis las polémicas sobre espionaje son innumerables. Se intentan tapar pero muchas veces no pueden porque hay una guerra entre otras naciones para el control del espionaje. Dicho esto hay un comentario de bastantes personas que deciden ahora mismo cambiar su smartphone, su marca e ir a sustituirlo por Huawei. Pero esto no soluciona el problema. Ya que si no pueden espiar Estados Unidos, si no pueden acceder a Huawei, quien va a espiar va a ser China. Claro, estamos viviendo un mundo en la tecnología que es casi imposible el anonimato. Por muy seguro que tú creas que estás, alguien puede romper esa seguridad y entrar a tus datos. Por eso es tan importante medir qué es lo que subimos a las redes sociales y qué es lo que almacenamos en nuestros discos duros. Pero claro, la tecnología cambia. Vosotros habéis visto estos dispositivos de Google o también de Amazon como Alexa que se colocan en cada una de nuestras casas y están a la espera de ser activados por comandos de voz. Si están a la espera de ser activados por comandos de voz significa que están grabando constantemente nuestros, nuestras palabras. Y eso pasa por un protocolo de seguridad, entre comillas, antiterrorismo que han colocado para poder escuchar, almacenar y tomar decisiones. El espionaje está ahora mismo en la puerta de tu casa y no nos hemos dado ni cuenta. Algunos consejos que os puedo dar para evitar el control de la información y ese espionaje, pues sencillamente son de sentido común. No subir información personal a las redes sociales, desactivar el GPS y no utilizar aplicaciones que te activen el GPS sin que te des cuenta. Tampoco hay que tener siempre las mismas contraseñas, hay que modificarlas porque a veces se filtran listados de usuarios con contraseña a empresas maliciosas. Más que filtrar, a veces se vende la información. Acordaos del escándalo de Mark Zuckerberg con Facebook que lo vendió, vendió una parte de sus usuarios como información a una empresa. Más datos adicionales. Desde la Segunda Guerra Mundial se creó el programa llamado Los Cinco Ojos de la Tierra, que integran una alianza de inteligencia los países Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. Ellos se integrarían en el sistema de vigilancia Echelon, que fue desarrollado inicialmente por Gran Bretaña para monitorizar las comunicaciones de la antigua Unión Soviética. Pues todo esto hasta ahora se mantiene. Edward Snowden, él, describía Los Cinco Ojos como una organización de inteligencia supranacional que no responde a las leyes conocidas de sus propios países. Es una alianza del mal para proteger sus intereses, sus multinacionales, sus empresas y el control mediante el espionaje. Y justamente, ¿qué curiosidad? Detienen en Canadá uno de estos cinco ojos a la presidenta de Huawei. Pero es más, Donald Trump quiere prohibir Huawei y también la empresa ZTE en todo Estados Unidos. ¿Cómo va a quedar esto, amigos? Parece que hay una batalla y nadie nos la está contando. Y con esto dicho, ya os digo, esto se va a poner cada vez más difícil. Nuestra intimidad cada vez va a ser más difícil mantenerla. ¿Cómo va a quedar esta guerra del espionaje entre China, Estados Unidos, posiblemente Rusia también? ¿Cómo va a quedar? ¿Habrá algún tipo de segundo paso? ¿Se relacionará con los satélites, tal vez? En fin, no quiero hacer más largo el vídeo, simplemente era una noticia interesante que quería compartir con vosotros para que no quede en el olvido. Porque esta clase de apuntes, de cosas que pasan y también pasan desapercibidas, yo creo que hay que hablar de ellas. Que no desaparezcan, que estén ahí para que nosotros tomemos nuestras propias conclusiones. En fin, aquí acaba este vídeo programa. El misterio está servido, amigos míos. Ahora os toca a vosotros investigar. Como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Suscríbete al canal!